De Archie, página 180. Querida Candy, estoy apurado, así que dejaré esta nota debajo de tu puerta. He oído algunos rumores inquietantes. Ten cuidado con Neil Ligon. Desde niño, siempre ha sido una persona propensa a la intriga. Es mejor que no lo subestimes. Por no mencionar que esta vez creo que tiene intenciones serias. Es un tipo que no se rinde. No bajes la guardia. También estamos haciendo todo lo posible por encontrar al señor Albert. Así que trata de no preocuparte demasiado. Un saludo, pero apresurado. De Archie.